para salvaguardar la integridad de las pacientes. El medicamento es un suplemento alimenticio recetado a mujeres en estado de embarazo, pero este no estaba dando resultados. Se hizo un hallazgo donde la cápsula no se está desintegrando en el tiempo que debiera, es decir, normalmente se tiene que desintegrar en menos de 30 minutos y la cápsula está tomando más de ese tiempo. El retiro de este medicamento de la farmacia sobedece a que no estaba dando los resultados adecuados para las mujeres que lo consumían. Decidimos hacer este retiro de todos los lotes. El anuncio sobre las irregularidades que estaba dando el medicamento lo dio a conocer el mismo laboratorio. Y es obligación de los laboratorios el acercarse cuando encuentran un problema de calidad, porque acuérdense que lo más importante al final siempre tiene que ser la salud del paciente. Para los que habían comprado este suplemento, lo mejor es presentar la factura y el medicamento para que le devuelvan el dinero. Sin importar si el producto está nuevo o ya está abierto, si tiene 30 o una cápsula, puede regresar a cualquier farmacia donde será recibido y se le hará un reembolso por el importe que la consumidora haya pagado. Se espera que todo el lote de medicamentos de la marca Farmaton esté fuera de venta al más corto plazo y piden a los consumidores no comprarlo por ningún motivo. William Aguilar, Telenoticias 21.